Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que serás a fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar No tiemblo solo con la idea de razonar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, tus piernas cruzadas Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva No puedo pensar Tendría que cuidar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te coja y que te llena Y te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sensación Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sensación Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sensación Si la fuerza es del corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.